Música Hoy conectamos con el alcalde de Villa de la Sagra, Jesús y Josa uno de los municipios con más afición al mundo del toro de España un sector, por cierto el del toro que también se está viendo muy afectado por la crisis del COVID. Saludamos ya Jesús, hola, ¿cómo estás? Lo primero de todo ¿cómo estás Jesús? ¿Y cómo están todos tus conciudadanos? Muy bien, pues bueno, gracias a Dios bastante bien, yo me encuentro bastante bien no me ha tenido ningún problema en mi familia, así que es verdad que que aquí ya sé que ha habido algunos casos un fallecido, que tuvimos al principio, el primer fin de semana del confinamiento y luego ha habido 5 o 6 personas ingresadas en hospital, pero que en 7 o 8 días les han dado el alta ahora mismo no tenemos nadie en cuarentena y gracias a Dios está el pueblo bastante tranquilo y bien, bueno, con el problema económico y demás que tenemos que todos sabemos pero bueno, lo más importante es hacer salud para poder seguir trabajando y luchando que al final pues todos saldremos recto y con ánimo y con inclusión y con ganas y con unidad, que nosotros sabemos capaces de superar este virus que nos ha cambiado un poco la vida y la forma de entender nuestra sociedad hasta ahora Desde el Ayuntamiento ¿tenéis ya algún plan para reactivar en la medida de lo posible un poquito la vida, la economía en el municipio? Sí, ahora mismo, bueno, tenemos el plan de empleo que tenemos en colaboración con la Junta de Comunidades que hay una fase trabajando ahora mismo contra que tiene que estar a trabajar en el último de julio y bueno, lo que también estamos planteando también tenemos una obra también como la del auditorio donde tenemos trabajando a 10 o 12 personas también del municipio y gracias a esto pues hemos tenido también menos menos problema de gente de trabajar por esta situación en que tenemos ahí muy bastante gente trabajando en el Ayuntamiento y bueno, también estamos dispuestos a hacer algún plan de empleo más si hay gente que vaya perdiendo su puesto de trabajo o gente que nos puedan despedir de los ERTE y bueno, intentaremos intentar echar un cable a todo el mundo también hemos repartido también comida en 4 o 5 ocasiones a la gente más vulnerable y bueno, estamos intentando dejar que todo el mundo pues colabore y luchar todos juntos para que nadie se quede en el camino y que todos podamos seguir adelante después de este tan trágico momento que estamos viviendo en España pero bueno, creo que eso es algo que entre todos tenemos que intentar vencer y luchar para que realmente la gente también aparte de pasar problemas económicos tampoco vea también el cariño de la gente de su pueblo de las autoridades de sus vecinos que creo que eso siempre da mucha moral y mucha ilusión para que todos podamos seguir adelante Vosotros también queréis que siga adelante el mundo del toro yo comentaba al principio que Villaseca de la Sagra es muy conocida entre los aficionados a la tauromaquia por ser una localidad en la que hay una afición enorme aparte que vosotros impulsáis mucho el talento joven en los toros a través de vuestras novilladas vuestro certamen de novilladas y los premios alfarero de plata y alfarero de oro que por cierto han tenido que ser suspendidos de momento ahora las novilladas que tenéis previstas en mayo Sí el panero de plata se ha aplazado justamente estaban había un tentador el día 28 de marzo era el primero luego dos en abril y dos en mayo la final era el 4 de julio que también se trae la defensa seguramente y bueno ahora que estamos esperando un poco a ver si estos primeros días de junio todo esto va remitiendo y es posible hacerlos en el mes de julio y la final pues hacerla un día en agosto o pasarla a la feria de septiembre con el tentamen de los días alfarero de oro es algo que bueno hay que esperar a ver que es de las autoridades sanitarias como el tema de la desescalada pero sí que hay un ánimo importante por parte de de todos que intentar poner en marcha un sector como el de la tarumatia que se ha visto muy resentido porque es un sector de temporada como en las peregrías de tema turístico y demás y todos los sectores al ser temporales pues justamente se ha cogido en este momento de la pandemia y se encuentran un poco resentidos y realmente muy agobiados porque hay mucha gente que están toreando que están ahora mismo haciendo festejos y en sus casas ponen todo dinero y se encuentran con un agobio muy importante y aparte que es un sector cultural muy importante que creo que no debemos de parar se ve el reflejo de muchos años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y como cultura que es tenemos que apoyarla a todos más en estos momentos difíciles entonces creo que los que amamos y respetamos la tonomaquia tenemos que luchar por ello porque además hay un amplio sector de trabajadores de empresarios y de ganaderos que viven de este mundo y hay que darles ánimo para que esto siga adelante y además con espectáculo cultural más representativo de España y dentro de las raíces del pueblo hay que apoyarlo y luchar por que esto se pueda mantener Se calcula que la tauromaquia crea en España unos 54.000 puestos de trabajo directos y unos 16.000 indirectos ¿para la economía de Villaseca de la Sagra también es importante la tauromaquia? Bueno de cuenta que sí que ahora mismo por ejemplo estos mientras el alfarero de plato o el alfarero de oro viene mucha gente a Villaseca esa gente se deja el dinero en la actulería se deja el dinero en el pueblo desayunan comen hoteles restaurantes todo eso siempre es un movimiento se desplatan se gasta gasoil todo eso al final nosotros hemos hecho un cálculo que por cada un euro que se invierte en tauromaquia más o menos puede repercutir en tres euros en el municipio más o menos todo eso siempre es movimiento económico movimiento cultural Villaseca hoy se le conoce en todo el mundo por el mundo de los toros por su apoyo a la tauromaquia y por sus dos alfareros que se desplaza con el de oro y bueno pues también quieras o no le ha dado un esplendor que también mucha gente cuando conoce Villaseca por el mundo del toro pues también conoce sus monumentos culturales Villaseca tiene un patrimonio cultural histórico muy importante con tres edificios que están dedicados bien interculturales con este monumento como la iglesia de Santorio Cádria el palacio que se llama Antomayor donde está ubicado este ayuntamiento y el estudio de San Bernardo entonces al final hace que gente que viene a Villaseca y que conoce Villaseca pues repite vuelve y de hecho en una feria en Villaseca pues hay días que hay 45.000 personas en un pueblo de 1.900 habitantes pues bueno pues al final le da a conocer abre el pueblo al exterior y eso pues hace que también Villaseca se ha conocido y que poco a poco pues vaya viniendo más gente cada día a conocerlos Vosotros no cejáis en vuestro empeño de seguir apoyando la tauromaquia y nos decías Jesús que este año pretendéis en principio si la situación lo permite celebrar esos tentaderos en julio ¿cómo más o menos lo estáis proyectando? Bueno pues se harían viernes por la tarde a última hora o sábado a última hora por el calor para que realmente no tengamos el sopocón de los 40 grados que tenemos aquí en Toledo y bueno pues lo haríamos a última hora si todo es posible se pueden desplazar los novilleros y demás y hacer los tentaderos pues en el mes de julio para como te digo hacer la selección de esos seis chavales que todavía lo harían por la final y la final pues bueno se puede hacer la semana cultural en agosto o bien hacerlo en la semana cultural de agosto o bien pasarlo justamente en septiembre con la feria del alpareo de oro entonces bueno ese es un poco ahora mismo el plan que tenemos yo creo que en estos próximos días de los 15 primeros 20 días de junio pues veremos ya si todo eso es viable y si es posible entonces es un poco ahora mismo la expectativa que tenemos entonces a partir de ahí haríamos los carteles para la publicidad porque hombre ahora mismo si en la plaza hablan de un tercio del aforo posible en la plaza de toros tiene una capacidad de 2.500 localidades estaríamos hablando de 800 pesos de un tentadero que es algo que hasta ahora pues es asequible para un tentadero público mantener una necesidad de seguridad incluso con mascarilla creo que sería factible y poderlo hacer entonces mi idea es intentar hacerlo para apoyar para que los chavales tengan esa oportunidad de poder ser ante una becerra y poder ir a esa final que creo que para ellos es muy importante y también para que el mundo del toro también se empiece a mover y bueno no estar un año un parón también poder lidiar a las becerras y si es posible animar a mucha más gente para que se den los toros porque si no los grandes ganaderos de España van a perder mucho dinero los toros van a morir en un matadero y no es la forma maligna de un toro bravo sino que todo el mundo pedimos que se muera en la plata y dando su ejemplo de bravura y bueno esa apuesta es la que Villaseca va a tirar del carro para que así sea Jesús me hablas de la ocupación en principio pensáis de un tercio de la plaza que tiene un aforo para unas 2.500 personas y lo veis viable porque lo que no veis de ninguna manera es la plaza sin público sin afición no yo para mí yo creo que un espectáculo como la toromaquia sin público es algo que yo creo que pierde todo su encanto los toreros no se van a sentir arropados por un público el tema de dar las orejas el tema de que un torero vive delante de un toro el torero está intentando componer una obra de arte entonces depende de un público que es algo que tiene que transmitir esa emoción y esa vibración y el torero transmite unas sensaciones que a alguien le tiene que emocionar entonces yo creo que aunque sea con una reducción de aforo de un 30 de un 40 de un 50 de un 60 pero yo creo que es muy importante que haya una parte de público que por lo menos se sienta arropado el torero que va a hacer se va a poner ante un toro entonces creo que eso desde cara incluso a septiembre yo creo que si las cosas van mejorando y todo esto va reduciendo y va remitiendo creo que las autoridades sanitarias pues a lo mejor limitan a que pueda ser aforo de 2.000 3.000 4.000 personas máximo entonces creo que ahí se podrían ya dar unos espectáculos ya con mucho más público y con mucho más entusiasmo y más entusiasta de cara al aficionado porque una de las soluciones que se están poniendo sobre la mesa es retransmitir las corridas de toros para los aficionados grabarlas para la televisión o retransmitirlas en directo pero sin público en las plazas la mayoría de los aficionados a la tauromaquia os negáis a ello no lo veis o como última opción como última opción estaría bien yo creo que si ahora mismo las televisiones tienen interés de retransmitir festejos pues yo creo que tienen que fijarse en que hay empresarios que han dicho que quieren dar toros pues es volcarse en las platas que puedan dar festejos y aglutinar el máximo posible de televisiones para que ese dinero que se va a dar a puerta cerrada se dé donde se puedan hacer festejos vía público y si con el 50% del aforo el 40% del aforo después de esa escalada más los derechos de imagen de la televisión eso se puede componer un espectáculo digno pues yo creo que es mucho más fácil hacerlo de esa forma que dar a la puerta cerrada que no se van a dar ningún festejo en España por circunstancias pues yo no sé si ahí ya sería posible que la hacer la puerta cerrada pero yo creo que si mientras que haya la posibilidad de que se puedan dar toros con la limitación de aforo pues que se apoyen a esos empresarios o a esos orientamientos que vayan a darlas con la limitación de aforo que será mucho más importante para mitigar los gastos y que también el ganadero la empresa y los profesionales tengan unos mínimos garantizados que darlos a puerta cerrada cuando creo que ese 50% de aforo se puede aprovechar también para la taquilla para que haya mucho menos pérdidas la mayoría de la gente del mundo del toro está pidiendo ayudas a las administraciones públicas por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha el presidente Emiliano García Paje informaba anunciaba la semana pasada de que su intención era prestar ese apoyo al mundo del toro y que lo iba a hacer a través de la televisión ¿cómo han acogido ustedes este anuncio? Bueno, pues muy bien yo le brindo de aquí minera buena a Emiliano al presidente porque realmente ahora es cuando hay que ver ese compromiso también de los políticos de toda la sociedad española y creo que los políticos representan a la sociedad española la sociedad española es una sociedad volcada a todo más que habrá unos que les guste más otros que les guste menos pero creo que dentro de la gran mayoría la gran mayoría son gente que de hecho el otro día veía una encuesta en la que la mayoría quieren que nuestros políticos y nuestra sociedad apoyen al mundo del toro apoyen a los profesionales que ahí hemos encontrado en paro y que el Ministerio de Cultura apoye a la autonomaquia y esas declaraciones de Emiliano García Páez aquí en Castilla de Mancha creo que vienen muy bien como la de Fernando de Parra en Extremadura de que realmente los políticos y además quien nos representa además el más alto nivel autonómico como es el presidente pues se apoya en la autonomaquia porque creo que representa muchos valores de esta sociedad y representa a muchos castellanos manchegos y representa además los valores de muchas raíces castellanos manchegas y de mucha gente que nos gusta la autonomaquia y con la que vivimos y nos entusiasma y nos emociona y bueno pues que nos veamos representados por nuestros políticos dando ese empujón de apoyo a la autonomaquia pues es muy bienvenida esa noticia y además yo le diría más que le animo a que hay que hacer un reglamento en Castilla de Mancha e intentar luchar por la autonomaquia y apoyarla a más alto nivel para que esto nunca nunca decaiga y además que creo que tenemos que ser transmisores a nuestras próximas generaciones de unos valores como los de la autonomaquia donde está el esfuerzo está la recompensa a unos valores y a algo que hoy día se están perdiendo en la sociedad y que además son nuestras raíces que ha nacido el toro y la autonomaquia ha nacido en el pueblo está reflejado en los espectáculos populares entonces creo que tenemos que seguir luchando por ello y tenemos que ser correa de transmisión para que las próximas generaciones también conozcan esos valores de la autonomaquia y ese arte tan peculiar que ha sido santo y seña de nuestra sociedad española Entre la gente del toro la opinión es prácticamente unánime o de estas salen más fuertes o salen muy muy débiles ¿Usted lo ve también así? Sí, sí además creo que la autonomaquia aparte del COVID viene pasando por unos años complicados y difíciles porque realmente es el segundo espectáculo más después del fútbol de masas más importante de España pero sí que hemos visto que bueno que en los últimos años se ha visto menos apulencia de público en las plazas hay mucho más ocio antes la autonomaquia era pues prácticamente en la fiesta de los pueblos el mayor depresión de ocio que había en una fiesta de un pueblo y bueno pues es un sector que yo también he visto que no se ha renovado creo que es un sector que tiene que estructurar se tiene que renovar está con reglamentos muy antiguos creo que hay que actualizarnos y hay que ponerle en valor la autonomaquia hay que enseñarla como se ha visto el barrio creo que hay que enseñarla a las nuevas generaciones y hay que intentar también que tenemos que estructurar un sector que tiene que vivir por si solo tiene que vivir de las subvenciones tiene que vivir pues como otros sectores hay que hacer una reconversión muy importante y hay que hacer cosas que vienen de muy atrás que creo que hay que actualizarlas y hacerlas ponerlas en valor porque si no al final veremos que entre unas cosas y otras ahora porque hemos tenido el COVID otra por las crisis económicas otra de eso que al final se va a haber resentido entonces creo que hay que actualizar el sector de la autonomaquia entero hay que darle más importancia hay que hacerle más profesional y hay que hacerle todavía que emocione mucho más para que la gente se quede ir a las placas de todo ¿y es este ahora el momento ideal para hacerlo? a raíz de esta crisis además en los momentos difíciles creo que todos tenemos que unirnos ganaderos empresarios profesionales ayuntamientos y hacer una reconversión importante yo sé que es difícil porque siempre cuando hay una reconversión pues a lo mejor hay alguna pata del sector que puede ser se puede resentir más que otras pero es que ya por ejemplo llevamos dando los que damos novilladas con picadores sin picadores se lleva sin poder conseguir cubrir los gastos durante mucho tiempo los grandes empresarios huyen de las novilladas en las plazas de tercero y cuarto tanto con caballos como sin caballos porque son definitarias los ganaderos están dejando muchas veces de lidiar novilladas y no dejan novilladas porque pierden dinero entonces creo que al final tenemos que ponernos todos en una mesa sentarnos y ver qué hay que hacer para que esto tenga futuro y algunos tienen que acceder más que otros porque han sido más beneficiados por las circunstancias más que otros pero si queremos que esto tenga futuro el que cría el tono en el campo como es el sector primario tiene que poderlo hacer para llevar un animal digno a la plata el empresario tiene que tener una seguridad de que por lo menos no va a perder dinero y los empleados que tienen un sueldo digno entonces eso hay que recomponer en este siglo XXI un sector mucho más ágil y mucho más dinámico y mucho menos intervenido para que tenga futuro en Villaseca de la Sagrada desde luego ya están poniendo su granito de arena con esa intención de que no se pierdan los tentaderos en el mes de julio que como nos ha avanzado eso es lo que quieren que en el mes de julio se celebren ya veremos a ver lo que pasa nos irán informando me imagino Sí, sí la idea ya digo es esa hay que esperar que las autoridades sanitarias cómo se puede hacer en qué condiciones pero la idea es si todo va bien y todo se puede hacer y las autoridades dan esos permisos la idea es que se haga mantener su alfario de plata en el mes de julio Pues muchísimas gracias Jesús por habernos atendido por conectar con nosotros hoy para hablar de bueno un poquito de vida se cae la sagra y de esa gran labor que hacen por el mundo del toro desde este municipio toledano muchas gracias Una vez a vosotros por la difusión al mundo del toro Macio muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!